Buenas tardes a todos, a la audiencia que esté de vuelta con nosotros después del recreo de almuerzo. Es un gusto que formen parte de esta conferencia que son las Jornadas de Informática en Salud y de esta sesión o este track del Simposio de Inteligencia Artificial en el que vamos a estar enfocándonos en el desafío de la integración de las herramientas de IA en la práctica clínica y en el mundo real. Nacho, Ignacio Jauregui, va a ser nuestro primer orador, está por ahí, sí. Muy bien, bueno. Él es Ignacio Jauregui, es médico especialista y máster en Informática en Salud y trabajó como informático clínico cuatro años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, desde hace un año que se desempeña como científico informático senior en Philips, Holanda, y hoy nos va a estar contando sobre la integración de IA en flujos de diagnóstico por imágenes. ¿Todo tú, yo, Nacho? ¿Sí es? ¿Creo que ya pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por los que se sumaron a esta sesión. Como decía el cante, mi nombre es Ignacio, trabajo en Philips en el área de RISEL, que es el área de innovación de la empresa. Muy contento de poder participar de las jornadas, trabajé varios años en el hospital y me tocó organizar una jornada, así que sé todo el trabajo que implica, así que felicitaciones porque está saliendo impecable. Bueno, y hoy voy a charlar un poco de cómo trabajamos en la empresa soluciones actuales y reglas a trabajar hacia el futuro de cómo integrar inteligencia artificial dentro del reporte estructurado de los primeros. Bueno, para empezar, hice una extensa búsqueda geográfica, o sea, le pregunté a Google qué profesiones van a ser reemplazadas por inteligencia artificial en el futuro. Y, a ver si puedo agarrar el puntero, estoy complicado. Primero dice que va a reemplazar a todos los radiólogos, después dice que va a reemplazar a los doctores, ahí estoy complicado, yo soy médico. Después dice que va a reemplazar a todos los programadores, no soy programador, algo de IT hago, así que tampoco tendría esa salida. A los artistas, yo soy músico, toco la batería, pero tampoco tendría esa salida. Y finalmente igual dice que va a reemplazar a todos los humanos a la puerta de trabajo, lo que me parece una visión un poco tremendista. Veremos qué se hace realidad. Bueno, un poquito, breve historia de inteligencia artificial. Como muchos de ustedes sabrán, no es algo nuevo, o tan nuevo como creemos. La primera red de honorante se desarrolló en 1957, que es la computadora gigante que ven ahí. Después hubo en los 70 mucha investigación, pero después vino el invierno de inteligencia artificial, básicamente porque no había el poder de la computadora necesario para resolver estos algoritmos y porque faltaba el combustible de esta tecnología que son los datos. A partir del año 2000, los planetas empezaron a alinearse y aumentó el poder de computadora exponencialmente y grandes volúmenes de datos empezaron a ser accesibles, con lo cual se pudieron entrenar a los algoritmos y hoy por hoy tienen un nivel similar al humano en varias tareas. Conducen automóviles, generan obras de arte, pueden producir literatura. Y dentro del dominio médico, están igualando al ser humano en proceso de diagnóstico, monitoreo de pacientes, desarrollo de medicamentos. Se espera que en el futuro las tecnologías mejoren el performance de los seres humanos y poder avanzar hacia el nuevo paradigma, que es la atención personalizada, la medicina de precisión, tratando de tomar decisiones en datos individuales de nuestros pacientes y no dentro de, basado en patrones poblacionales. Talía que es imposible para un cerebro humano, por el volumen de datos que se requiere para tomar una decisión, pero que sería efectible con esta tecnología. ¿Por qué lo esperamos con tanta expectativa en el área de salud? ¿Por qué tenemos tantas expectativas puestas en esta tecnología? Porque el problema de salud es muy grande. La población está aumentando, la población está envejeciendo gracias a las nuevas terapéuticas disponibles. Y eso es tener una gran demanda en el sistema de salud. Los profesionales no den abasto con esta demanda, están agotados. Se espera que haya un déficit grande de profesionales en el futuro. Es difícil formar un médico, un profesional de salud, se requiere mínimo 10 años y hay que repetir la tarea con cada uno de los humanos que siguen. Y todo esto lleva que el costo sea muy grande y los sistemas de salud en todas las regiones, independientemente, se están volviendo a ser insustentables. Bueno, hablando un poco de diagnóstico por imágenes, es un dominio complejo donde hay muchos sistemas involucrados y es un proceso donde muchos actores forman parte. Típicamente comienza con el solicitud de un estudio, se agenda, se toma la imagen y después intervienen los profesionales interpretando las imágenes y generando un reporte. Este es el cuello de la botella porque requiere profesional altamente calificado y es una tarea bastante exhaustiva. Se cree que un radiólogo tiene que analizar una imagen cada 3 o 4 segundos durante un turno completo de 8 horas para dar abasto con la demanda de trabajo. Entonces acá es donde creemos que la inteligencia artificial puede ayudar, tratando de automatizar algunas cosas de estas tareas y mejorar la experiencia de los profesionales, tener mejores resultados de salud y tratar de disminuir los costos. El estado de la implementación de inteligencia artificial en salud, hay mucho desarrollo, mucha investigación, pero muy pocos de estos proyectos llegan a ver la luz de implementaciones en el ámbito clínico real de producción. Hasta 87% de los proyectos no llegan nunca a ver un uso real. Esto se llama la brecha de inteligencia artificial. Y si vemos esta curva, que los que hacemos implementaciones digitales o gestión del cambio la conocemos de memoria, que es la adopción de las nuevas tecnologías por los distintos usuarios. Vemos que los adoptores tempranos o los innovadores, que debemos saber casi todo lo que estamos en esta reunión, su motivación es la tecnología, probar tecnología. La mayoría de nuestros usuarios no están dentro de esos grupos, sino que vienen después y encuentran su motivación a la utilidad de esta tecnología. Si nos quedamos por la poca adopción de la inteligencia artificial en el ámbito clínico, es porque no le están encontrando la utilidad todavía. Si utilizamos la utilidad, podemos ver que hay a grandes rasgos tres características que los usuarios necesitan para definir que esta tecnología es útil. Primero, que esté certificada, que esté validada por alguna organización regulatoria, que haya un modelo de negocio donde se asegure su retorno de inversión, porque invertir en estas tecnologías es caro, y que tengan validación clínica. Los usuarios de salud, los profesionales de salud, no van a empezar a adoptar una tecnología o alguna intervención si no hay evidencia concreta de que eso produce mejores resultados clínicos o mejora en algún parte del proceso. Si atacamos del retorno de la inversión, no voy a hablar ahora, no me especialía. Con respecto a la parte regulatoria, las agencias están trabajando en ese sentido. La FDA, por ejemplo, en 2022, lleva aprobada más de 500 soluciones de inteligencia artificial reguladas en el mercado, de las cuales la gran mayoría, todo este círculo rosa, son de radiología. La agencia europea está trabajando en la misma dirección, tratando de regular el uso de inteligencia artificial como dispositivos médicos. Y con respecto a la validación clínica, ahí creemos que es el cuello de botella porque es muy difícil llevar estos algoritmos a la práctica clínica para poder realizar un estudio clínico como corresponde y poder tener resultados que digan con evidencia certera qué beneficios traen. Y para poder acelerar este deployment, llevar las soluciones al campo, al terreno donde se utilizan los usuarios, tenemos una serie de estrategias. Necesitamos una plataforma donde poder tener componentes, soluciones para utilizar y no tener que desarrollar todo de nuevo cada vez que hacemos un despliegue de estas soluciones. Obviamente la nube es el lugar indicado para hacer eso, las instalaciones son premios, no tienen la flexibilidad y la escalabilidad y la agilidad necesaria. Y necesitamos empezar a trabajar por un lado con interoperabilidad, trabajar con estándares para hacer integraciones one-off o específicas propietarias con cada uno de los modelos. Y con eso poder integrarlos en los flujos de trabajo, para lo cual hay que entenderlos legalmente. Bien. Como decíamos entonces, tenemos que, para agilizar el despliegue de esta solución, tenemos que contar una plataforma y esa plataforma tiene que estar en Philips. Estamos trabajando en esa plataforma, se denomina Gelsuite y consta de una serie de componentes o soluciones integrados que permitan reutilizar en cada una de las implementaciones. Les comento brevemente algunos de estos componentes. El motor de IAR, nosotros le llamamos IAR Manager, es uno de los componentes que se encuentra alojado en la plataforma de la nube y recibe las imágenes de los clientes, de las instalaciones supremas y de los clientes. Existe otro componente que orquesta el flujo que define que para esta modalidad, para este hospital en particular y este tipo de estudio se debe correr a un algoritmo determinado. El algoritmo determinado corre en este componente y se devuelven los resultados a las instalaciones del cliente. Así es como se ven los resultados de un algoritmo de inteligencia artificial en el correo sobre un stack de imágenes y se le ofrece en este interfaz de usuario al radiólogo o al técnico que se encuentre cargado de ese proceso. Si está de acuerdo con el resultado, permite rechazar o aceptar. Si acepta esta serie, se agrega el stack de imágenes del paciente y se basa en el packs. Dos ejemplos de los algoritmos que tenemos corriendo en este módulo actualmente. Una solución para detectar nobulos pulmonares en tomografía de tórax y una solución para valorar y cuantificar neumonía de COVID y enfermedad pulmonar obstructiva. Otro componente con el que cuenta la plataforma es un marketplace donde los distintos hospitales o clientes de la plataforma pueden ver qué soluciones se encuentran disponibles en G Suite. Pueden buscar por modalidades, por dominio clínico. Pueden ver qué tipo de regulación tiene aceptada, si es el FDA o la comunidad europea. Y pueden suscribirse a las distintas soluciones para incorporarlo a su pipeline dentro del año. Bueno, vamos a hablar específicamente sobre el reporte. Muchos de los que utilizan la serie clínica electrónica reconocerán esta imagen y así es como mayormente se ven hoy por hoy los reportes de diagnóstico por imágenes en un registro clínico electrónico. Básicamente son bloques gigantes de texto libre con distintos formatos. Puede ser PDF, HTML, DOC. XML puede ser un formato CDA, HTML, CDA, donde tiene algún grado de estructuración, de contexto, el paciente, el médico, el encuentro, el tipo de estudio, pero los datos clínicos generalmente están almacenados en texto libre dentro de estos documentos. Y la otra característica que tienen es que tienen nula o mínima integración entre el reporte y la imagen original de la cual se generó este reporte. A lo sumo podrán tener algún link donde se puede disparar un visualizador y poder ver el estudio completo, pero cada uno de estos hallazgos que realizan los profesionales no pueden ser traseados hacia atrás y poder observar exactamente la imagen o incluso la anotación que el radiólogo hizo, donde encontró cada uno de estos hallazgos. Eso queda la interpretación del profesional que está leyendo el reporte. Bien, ¿hacia dónde creemos que hay que ir? Es hacia estructurar esta información. Lo que se denomina reporte estructurado. Salir del texto libre y empezar a darle una estructura a toda esta información clínica. Eso obviamente nos va a permitir reutilizar todos estos datos. El texto libre se puede analizar. Lleva tiempo, no están comparables los resultados que se pueden obtener, por la variación que tiene entre los distintos usuarios que generan el reporte. Si nosotros podemos estandarizar esto, podemos utilizar los datos y disparar, reutilizarlo para muchas finalidades, como disparar procesos de cuidados, una vía clínica, por ejemplo, tengo un ayudo de un homotórax, o tengo un ayudo de una CV, una resonancia magnética del cerebro, puedo disparar la vía clínica correspondiente. Se pueden hacer chequeos de calidad y de consistencia, ver que no esté faltando ningún campo en el reporte de ese estudio en particular, o ver que no haya contradicciones dentro del mismo reporte. Tratar de estandarizar, homogeneizar el reporte entre observadores, entre distintos radiólogos, que siempre es un tema complejo. Se pueden hacer analytics, entender la casuística, qué patologías estamos observando en nuestra población, análisis de métricas, de cómo está funcionando el departamento de imágenes. Entonces, se puede entrenar o reentrenar modelos genéricos adaptados a los usos y costumbres del informe, de cómo se informan en un dominio en particular, y como mencioné antes, se puede referenciar la imagen. Si yo tengo una observación clínica acá, yo puedo estructurar el link, la referencia, hacia la imagen concreta de donde se generó esa observación, inclusive las coordenadas o la notación que hizo el radiólogo sobre esa imagen. ViewPacks es el visualizador diagnóstico de Philips, que tiene ciertas características. Por ejemplo, se pueden generar templates, proformas de reporte por cada uno de los clientes, permite embeber códigos dentro de cada uno de los campos que se reportan para obtener cierta integridad, y permite referenciar hacia cada uno de los hallazgos, hacia la serie y la instancia y las coordenadas concretas donde el radiólogo hizo el informe. Esto, estamos viendo la visualización de quien está leyendo el reporte. Puede ir leyendo el texto narrativo y ver la imagen y la notación correspondiente de cada uno de los hallazgos. Bien, entonces, lo que queremos es que hay que ir hacia un reporte diagnóstico por imágenes estructurado. Esto es difícil, los usuarios están muy acostumbrados a generar texto libre, ya sea tipeando o mayormente mediante el reconocimiento de ambos. Entonces, se puede utilizar los algoritmos de inteligencia artificial para empezar a poblar el reporte de datos estructurados. Los usuarios tienen un objetivo, generalmente es un objetivo concreto, en este caso diagnóstico por imágenes de los radiólogos, su objetivo es generar el reporte. Si nosotros empezamos a automatizar alguna de estas tareas que los usuarios tienen que hacer para lograr su reporte, detectar automáticamente algún campo, llenar algún campo repetitivo que es tedioso y que les lleva mucho tiempo, y empezamos a llevar datos estructurados que vienen de inteligencia artificial automáticamente hacia el reporte, ya empezamos a poblar este documento de datos estructurados. Inicialmente serán algunas capacidades que tengan algoritmos sencillos para detectar algo, para hacer una medición, a medida que los algoritmos vayan creando capacidades, automatizar cada una de esas tareas, y ir llenando el reporte cada vez con más datos estructurados desde la fuente. Siempre hay que dejar un mecanismo de control para el usuario, para decir si está en desacuerdo con lo que el algoritmo propone, o si está de acuerdo, el usuario siempre tiene que estar en control de ese último paso, pero tratar de simplificarle estas tareas para lograr su objetivo. Si hacemos eso, los usuarios van a empezar a encontrar utilidad en las soluciones, y tenemos dos objetivos cumplidos, integrar nuestros algoritmos y generar nuestro reporte estructural. Esta integración no es tan sencilla, el mayor problema que nosotros observamos con las soluciones que están en el mercado, es que el output que genera, el resultado, lo entregan en un formato propietario o específico para esa solución, o para ese propósito, para lo cual se puede atacar solamente ese propósito y resolver ese caso de uso. Lo que se tiene que ir es a interfaces estándar, que el modelo corra y su output lo entregue de una manera estándar, para poder utilizar esa interfaz, conectarse con el sistema de biológicos por imágenes a través de una única interfaz y no tener que ir desarrollando estas interfaces o conexiones específicas para cada una de las soluciones. Y una vez que entregan el dato en formato estándar, ya podemos utilizarlo para una multitud de situaciones y casos de uso distinto, más allá de que originalmente fueron conseguidos. En el caso del Philips, nosotros encontramos mucho valor al estándar FHIR para modificar esta información clínica, estos hallazgos clínicos que generan los algoritmos, almacenarnos dentro de un formato de HL7 FHIR, como muchos de ustedes conocerán, actualmente está en la versión 4, en la Relic 4, están votando el Relic 5 ahora, y se espera que para el Relic 6 alcance una estabilidad, y el resto de las versiones se van para investigación, finalidades académicas, un estándar que está alcanzando la estabilidad, y que tiene como principal característica, como principal beneficio desde mi punto de vista, que es muy flexible. Otros estándares de informática de salud han fallado por ser muy rígidos, y el dominio es muy amplio, siempre hay una infinidad de tonalidades grises que no son contempladas por el estándar. FHIR resuelve esto mediante el uso de extensiones, permite modelar dentro del estándar el 80% de los casos y el 20% restante, en el caso de uso que no están contemplados en el estándar, otorga una herramienta estándar que son las extensiones, para que uno nunca abandone el estándar en su modelo de datos. Así vemos como una propuesta del modelo de datos FHIR para representar output de inteligencia artificial dentro del ecosistema de un GIS. Tenemos FHIR utilizar recursos, que son las unidades mínimas de información para representar algo en el mundo real. En este caso nuestro algoritmo está representado con un recurso de device, un dispositivo, que genera observaciones de un paciente y de un estudio basado en un estudio en particular. Estas observaciones son los hallazgos y el output de los algoritmos. El médico en este caso, representado por el curso de practitioner, puede decir que esa observación es correcta, la pasa a un estado distinto de ese objeto, o puede decir que eso es incorrecto, pasa a un estado error del objeto, nada de eso se crea. Y luego puede generar nuevas observaciones cuando está analizando el reporte. Todo eso queda almacenado en un recurso que se llama diagnostic report, que es el reporte en formato FHIR. Y, interesantemente también acá, se puede mantener la integridad referencial hacia los píxeles del icon, de donde se generó esa observación, hasta a través de un recurso que todavía no es estándar, pero lo va a ser en el realismo, que es image selection. FHIR, al ser muy flexible, también tiene, cuando uno implementa FHIR, tiene que tomar decisiones para poder normalizar la información y mantener la interoperabilidad semántica, se llama perfilar. Y es exactamente la estrategia que estamos tomando en FHIR, que tiene un programa que se llama ILS, Integrated Language System, que básicamente es un repositorio centralizado, Innersource, donde todos los desarrolladores publican sus modelos de datos en FHIR, y uno puede, si tiene una solución, un problema en particular, tiene que modelar algo, puede consultar ese repositorio y reutilizar ese modelo de datos, o puede generar un modelo de datos nuevo, basado también en esos modelos ya existentes, y publicarlo en el repositorio para que otros desarrolladores o arquitectos utilicen ese mismo modelo de datos. El otro estándar que utilizamos, obviamente, porque estamos en el mundo de las imágenes, es Daikon. Daikon tiene un capítulo, que se denomina, un objeto Daikon, que se denomina secondary capture, captura secundaria, que es donde vemos que la mayoría de las soluciones de inteligencia artificial es el formato elegido para generar sus outputs, que básicamente consta en una captura de pantalla, es una imagen, con una renderización para que el radiólogo entienda de dónde se generó ese output. bounding boxes, mapas de calor, muy útil para el ser humano, pero es difícil para el computador poder extraer el dato de él. Daikon tiene otro capítulo, que es Structure Reporting, Daikon SAR, que es un mecanismo para almacenar resultados independientemente de su visualización. Son datos estructurados en un formato documental y permite dividir con una división sintética el hallazgo, el sitio anatómico donde se realiza el hallazgo, por ejemplo, el riñón en este caso, cuál fue el hallazgo, una neoplasia primaria, la medida, se va a hacer una medida de volumen, y después estará la medición en sí de ese volumen. Y así poder representar todo el output del algoritmo que corrió, ya sea cuantitativo o cualitativo, en este formato estructural. Daikon SAR, hay un grupo de trabajo de FHIR, que está trabajando en un mapeo estándar entre Daikon SAR y FHIR. Esta es una captura del grupo de trabajo que utiliza los recursos de observación para mapear lo que generó el algoritmo, llevarlo hacia el recurso FHIR, y como vemos, utiliza también Image Selection, para referenciar a los píxeles de donde viene esa observación. La historia no termina y el ímputo de la vida, como sabrán muchos, cada uno de los códigos que se generan debe estar también codificado por alguna clasificación, alguna contología estándar, nosotros particularmente utilizamos el NOMED, por la amplitud que tiene de su populario, por la posibilidad de hacer términos poscoordinados, si no encontramos en términos concretos, que necesitamos dentro de los términos precoordinados. Y algo muy útil para nosotros es que es multilenguaje, así que podemos dar al nacional el código original y después renderizar distintos lenguajes para nuestros clientes en Alemania, en Alemán, en Estados Unidos, en Inglés, en Argentina, en Español, etc. RADLEX, que es mantenido por la Sociedad Americana de Radiología, también es muy útil para nosotros para todo lo que son conceptos radiológicos, digamos, opacidades, intensidades, etc., que va a estar contemplado dentro del NOMED, y LOIN para los tipos de documentos clínicos que estamos generando. YOMELES, que es una autología que relaciona los distintos conceptos entre las distintas clasificaciones. Bueno, para ir cerrando un poquito de cómo sería la imagen general de la propuesta que estamos trabajando, que creemos que es hacia dónde hay que ir. La imagen original, esta es un estándar ya muy difundido, o sea que probablemente en esta nos hagamos eso en formato DICOM, que esa imagen es alimentada a un algoritmo de inteligencia artificial, representada por esta robotita acá. El output probablemente, ya que vive dentro del mundo DICOM, y permite referenciar dentro del mismo estudio, distintas instancias, distintos objetos DICOM, el output debería ser DICOMESAR, trabajar en una interfaz, utilizando el mapeo que va a ser estándar entre DICOMESAR a FHIR, y generar objetos FHIR a partir de esos hallazgos clínicos. Los objetos FHIR van a vivir en el repositorio de datos clínicos, con un estado preliminar, digamos, y el radiólogo va a poder analizar, dentro de su ambiente de visualización y de reporte, va a poder analizar ese output que generaron los algoritmos. Obviamente siempre el usuario tiene que estar en control de ese proceso, va a poder decir si lo acepta, si lo rechaza, si lo desacepta, queda emocionado como error, si lo acepta, pasa a estar definitivo dentro del repositorio de datos clínicos. El radiólogo va a completar lo que falta del reporte, en un principio será bastante porque los algoritmos no tienen todas las capacidades para hacer el reporte completo, y cada vez vamos automatizando más tareas y le quedará menos trabajo manual para generar de cero el radiólogo. Y todo eso va a alimentar nuestro reporte estructurado, datos estructurados desde la fuente, tanto desde los algoritmos como lo que genera el radiólogo humano que está haciendo el reporte. Y al tener los datos estructurados, y todo es referenciado desde la fuente de datos primaria, que son los píxeles de ICOM, podemos reconstruir esta referencia, y quien consulte el reporte puede ver la evidencia primaria de donde se generó esta observación. Y no perder ese vínculo. Teniendo datos estructurados, obviamente podemos reentrenar a los algoritmos, o customizarnos para nuestro ámbito de implementación específico. Esto es difícil obtener datos anotados, digamos, ya tener datos anotados es muy difícil, y nosotros podemos obtener la anotación de datos automáticamente, dentro del flujo de trabajo de radiología, vamos a tener mucho más volumen, y nuestros algoritmos van a ser mejores. Y como solamente, al tener reporte estructurado, datos estructurados desde la fuente, la imaginación es el último límite, podemos usarlo para cualquier cosa. Visualizaciones dinámicas, que es algo que me interesa particularmente a mí, poder generar un reporte para la visualización del paciente, que vea lo que le corresponde ver, y en un lenguaje que lo entiende, y una visualización distinta para los médicos que solicitan al estudio, para el hiperespecialista, o para la aseguradora que necesita consultar el documento para hacer el pago. Se pueden hacer analíticos, se pueden disparar vías clínicas, como ya comenté, chequeos de calidad, y disparar sistemas de soporte a la toma de decisiones. Bueno, eso era lo que les quería contar. Bueno, muchísimas gracias Ignacio, súper interesante la charla, como siempre. Muy bueno saber todo lo que están haciendo en Philips. Te voy a leer algunas preguntas, que hubo muchas preguntas por el chat, para cerrar. Por un lado, preguntaron, si soy una empresa o startup que desarrolla algoritmos, ¿puedo sumar mis herramientas, o podría sumar mis herramientas al suite de Philips? ¿Cómo es ese proceso? Sí. El modelo de negocios, todavía no está del todo cerrado, pero sería básicamente así. En el Marketplace, que es la interfaz que mostré, donde los clientes pueden ver los algoritmos que están, algunos son desarrollados por Philips, pero gran parte de ellos son desarrollados por empresas independientes, y siempre y cuando cumplan con alguno de estos requisitos, por ejemplo, uno de los que estamos trabajando es proveer su output en un formato estándar, pueden estar disponibles ahí, y el modelo de negocios, tengo entendido que sería pago por uso. Pero sí, la respuesta es que la idea es esa, ofrecer algoritmos de terceros en el Marketplace. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, si los resultados, después los fuiste mostrando, pero que se devuelven como parte del DICOM, es decir, se devuelven al PAX, entiendo, y también preguntan si pueden interoperar con otros sistemas de información de salud. Entiendo que con el Standard Fire sería la idea, pero... Sí. En un momento mostré el círculo, la imagen viene del on-premise de los clientes, va a la nube, en la nube se corre, se generan los resultados, esos resultados es una serie de imágenes DICOM, vuelve al on-premise del cliente, en realidad lo mira en la nube, si acepta los resultados, si lo quiere incorporar al stack de imágenes, vuelve al on-premise del paciente, y aparece una serie nueva dentro del estudio del paciente. Y... Sí, digamos, lo que está mostrando... La última parte que mostré es cómo generar información clínica, y esa información clínica, en el formato FHIR, es lo que se integraría con un repositorio de datos clínicos dentro del GIS de cada una de las instituciones. Perfecto. Como para integrarse a lo que sea que tengan de historia clínica, por ejemplo. Exactamente. Perfecto. Después preguntaron, muy interesante, me imagino que sí, pero se pueden buscar textos en campos determinados, por ejemplo, buscar diagnósticos solo en la impresión, y la otra consulta, la solución de Philips, ¿se puede integrar a otros packs? Bueno, eso es un poco lo que contaste recién, pero... Esto es si se pueden buscar textos en campos determinados del informe. Sí, si uno tiene el reporte, si uno tiene el texto libre, no. Si uno tiene el reporte estructurado, sí, una de las ventajas que tiene es que uno ya sabe qué esperar en cada campo. O sea, la consulta de la base de datos es bastante sencilla, si uno sabe qué campo está buscando, puede buscar cuál es el texto. Así que eso, si uno cuenta con reporte estructurado, se puede hacer con un texto libre. ¿Integrar con dos packs? No. Es una solución de Philips de principio. De principio. es un panel en el que vamos a charlar sobre los desafíos que surgen a la hora de integrar herramientas de IA a la práctica clínica. Invito a los panelistas, que ya veo que están todos en la sala, a prender sus cámaras y prender sus micrófonos. Vamos a... Bueno, acá pueden ver un QR que ahora en el chat van a pasar el link también para entrar, para conocer un poco a nuestra audiencia los primeros dos minutitos y que se haga un poco más interactivo también. A ver. Esperen. Estoy manejando mucho Zoom. ¿Salaver? Ahí va. Ahí tenemos el link del QR. Los invito a ir escaneando y viendo qué hay... O entrando por el link del chat. Se ve... Pueden entrar al... Bien, ahí vemos. Que algunos van respondiendo. La idea es que vayan haciendo click. La primera pregunta que tenemos es en qué área te desempeñas. Si en académica, empresa, clínica, sector público o otros. A ver qué tenemos en el público. Tenemos conectadas en este momento más de 100 personas. Bien. Bueno, vemos que está parejo académico y empresa. Muy bien. Gracias a todos los que van contestando. Ahí va pasando un poco más la representación de las empresas. Voy a pasar a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Carlos María Galmarini. Él es médico por la Universidad de Buenos Aires. es PhD en oncología y es autor de más de 130 publicaciones en revistas científicas. Es el fundador de Topazium Artificial Intelligence, una startup biotecnológica que apoya la investigación médica a través del diseño y desarrollo de herramientas basadas en IA. Tenemos también a Guillermo Meswich. Él estudió marketing en Toulouse para luego enfocar su carrera hacia la tecnología con un máster en gestión de proyecto digital y un máster en geoeconomía e inteligencia estratégica y desde 2019 trabaja en la empresa francesa ASMED dedicándose a acompañar la integración de IA en centros de salud. Desde 2021 enfocándose particularmente en América Latina. Tenemos también a Mauricio Fares. Él es especialista en neurología y máster en salud pública en la Universidad de Harvard. es cofundador y CEO de la empresa argentina Entelay e investigador independiente de Conicet. Es investigador adjunto en neurología de la Fundación Flenni y es el director del Centro para la Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas que funciona en esta institución. Y como siguiente representante de los vendors de las empresas tenemos a Ignacio Jauregui que estuvo recién presentando como dije al principio pero lo repetimos es médico especialista y máster en informática en salud trabajó como informático clínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires y desde hace un año se desempeña como científico informático senior en Philips. Y como representantes de los centros de salud y quienes serían los usuarios de estas herramientas tenemos a la doctora Adriana García ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes ejerce la especialidad hace más de 25 años y es docente en la carrera de medicina de la UCA es jefa de servicio de diagnóstico por imágenes en el Hospital Británico de Buenos Aires y realizó un máster en gerencia de administración de sistemas de servicios de salud de la Universidad de Favaloro y una diplomatura de inteligencia artificial además es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radiología y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas recibiendo múltiples premios el doctor Juan Rosa es médico clínico especialista en informática en salud actualmente es jefe de informática en salud en el Hospital Alemán de Buenos Aires y además es docente en la maestría de informática en salud del Hospital Italiano la doctora Martina Ineseder es médica especialista en diagnóstico por imágenes y se desempeña como líder de proyectos y referente de radiología en el programa de inteligencia artificial del Hospital Italiano de Buenos Aires y por último tenemos al doctor Xavier Pastor él es doctor en medicina pediatra y profesor titular de la Universidad de Barcelona realizó un posgrado en dirección de sistemas de información en salud por la Universidad Pompufabra y desde el 96 que es jefe de la unidad de informática médica del Hospital Clínic en Barcelona en el mundo académico es coautor de numerosas publicaciones científicas en pediatría e informática médica y profesor visitante en múltiples universidades prestigiosas de todo el mundo les pido disculpas pero no podía poner pantalla completa porque no me sé sus short videos de memoria y las leía y ahora bueno sí veo que estamos todos presentes todos con cámara bueno para arrancar este panel algo que me gustaría que vayan contando es cada uno que en particular un ejemplo concreto de alguna herramienta de IanSalud que hayan integrado o que hayan participado en su integración o que hayan utilizado como usuario si quieren lo vamos haciendo a medida que abran los micrófonos ¿cómo andan? bueno antes que nada de nuevo muchísimas gracias perdonen es que no tengo los antiguos puestos me los dejé abajo entonces no sabía dónde estaba el micrófono es un problema de vejez lo mío bueno de nuevo agradecerles la invitación de participar en este año de nuevo en este panel que me parece súper interesante porque bueno vamos a hablar directamente de lo que pasa en la vida real aunque bueno también les queremos agradecer y incitarlos a que vean la presentación que también tenemos de Juan Manuel Domínguez sobre drag discovery porque es verdad que nosotros estamos ahora en este momento muy enfocados a todo lo que es drag discovery and development a través de generación de ensayos clínicos virtuales y todo lo que es docking y screening virtual de moléculas entonces bueno hay una presentación específica sobre ese tema sobre todo a aquel que le interesa entonces volviendo un poco a la pregunta de Candelaria yo lo más que contarles un caso concreto yo le voy a contar las tres cosas que me parecen importantes de todos los casos que fuimos teniendo a lo largo de los tres años de vida de Topazium y que creo que son la clave para que el proyecto vaya desarrollándose como corresponde en primer lugar yo creo que lo que siempre hacemos hincapié y que para mí es un go no go del proyecto es para qué quiere el partner o el cliente el sistema que vamos o bien a desarrollar para ellos o bien a conectar con ellos porque si no lo tienen en claro es mejor no hacer nada porque muchas veces y en este nosotros tenemos que ayudarlos a definir para qué quieren un sistema de este estilo porque a lo mejor ese problema que ellos están viendo como solucionable a través de una herramienta de inteligencia artificial simplemente lo pueden solucionar utilizando más estetoscopio más tiempo de visita con los pacientes utilizando la inteligencia humana que yo no me canso de decir es la mejor inteligencia que hay por ahora sobre esta tierra o sea que lo nuestro va a ser una ayuda a esa inteligencia humana a ese sistema para que el sistema de salud funcione mejor entonces lo primero y fundamental es establecer para qué queremos desarrollar un sistema de inteligencia artificial cuál es el objetivo principal porque eso va a ser la base de todo el proyecto el segundo punto clave son los datos porque todo esto está basado en datos y si los datos no acompañan lamentablemente no hay sistema que funcione hoy en día lo llamamos de muchas maneras estamos hablando de la ética de los algoritmos de los sesgos de los algoritmos pero en realidad es un viejo problema de si los datos sirven para contestar la pregunta que yo estoy queriendo atacar y si los datos de ese centro en particular no se adaptan a la herramienta que yo tengo desarrollada y bueno antes que nada lo primero que hay que hacer es hacer un buen análisis ver si lo podemos llegar a adaptar o no entonces cuando nosotros abrimos un centro siempre lo que hacemos es pedir datos decir bueno dame si trabajo en imágenes 50 imágenes de las que vos vas a cargar y yo las voy a comparar contra las imágenes que utilicé para entrenar validar y testear mi algoritmo porque a lo mejor funciona muy bien en 100 centros pero en el 101 los datos son diferentes por el motivo que sea y ahí voy a tener una falla entonces lo primero y fundamental es ver si los datos acompañan y hacen un buen data science pero ir a estrujar el dato y sacarle la última gotita para ver si realmente el dato nuevo concuerda con el dato que yo utilicé para mis entrenamientos y por último es la validez clínica o sea para qué quiero todo esto y qué es lo que yo espero de todo esto porque si yo puedo tener una validez de ingeniería de decir mirá pasé del 90% al 93% de AUC o del 94% y todos sabemos lo que trabajamos en este tema lo difícil que es agregar unos puntitos de porcentaje cuando estás al final de la escala eso realmente tiene validez clínica o no tiene validez clínica porque si yo a un tipo a un especialista que ya tiene un 89-90% de acura sin diagnóstico o en una predicción le voy a agregar un puntito esa herramienta no me sirve ahora si estoy trabajando con un médico clínico que lo tengo que llevar a lo mejor del 40% al 60% ahí sí me sirve tener una herramienta que a lo mejor tiene un 75% de predicción entonces esa validez clínica también hay que dejarla muy en clara desde el principio o sea qué es lo que yo quiero lograr con mis herramientas y bueno y ahora me voy a callar porque si no a mí me prenden y yo hablo entonces me ponen moneda muy interesante todo lo que comentás creo que todos van a estar de acuerdo en esos dos criterios Ylon por tu parte querés contarnos de algún ejemplo concreto de integración Sí yo lo veo con otra forma un poco porque no es que desarrollamos herramientas de inteligencia artificial en función de demandas pero más bien tenemos herramientas que intentamos incorporar dentro de las rutinas clínicas y lo que veo y que de hecho es algo que siempre me parece que falta un poco en las charlas siempre es la cuestión del humano yo creo ante todo esto es una problemática humana de reticencia al cambio de cómo integrarse dentro de la rutina y de la forma de trabajar de un humano y yo creo que verdaderamente esa es la piedra angular más allá de obviamente todo lo que se estuvo hablando que los datos estén conformes y que haya de hecho adaptación al dominio es algo que me parece muy importante porque tenemos que validar pero todo eso pasa por el humano el humano va a aceptar de trabajar con la herramienta si efectivamente esto entra dentro de su flujo de trabajo si efectivamente hay la validación clínica si la herramienta tiene los rendimientos que le prometimos que vamos a tener para eso tenemos que hacer una adaptación al dominio y por toda esa relación va a ser que el humano la va a utilizar pero la piedra angular es el nivel de uso de la herramienta dentro del hospital yo creo que antes de decir esto me va a resolver un problema de pasar de 40 a 60 lo más importante es empezar a generar ese cambio de paradigma dentro del hospital diciendo vamos a pasar de el médico hace el 100% del laburo al médico hace el 80% del laburo pero que eso representa el 30% del esfuerzo y yo creo que ese cambio cambio de visión que es el que hay que generar y eso hay que generarlo con algo muy simple muy básico y paso a paso pero siempre poniendo el humano en el medio y en el centro verdaderamente de la reflexión más allá de la parte informática más allá de la parte médica es verdaderamente algo donde estamos queriendo hacer un cambio de paradigma con lo cual yo diría que ese es el enfoque en el que verdaderamente nos ponemos hoy en los diferentes centros en los que utilizamos hoy a la mañana estaba conversando con un radiólogo del hospital municipal de San Isidro donde justamente él me decía no bueno por ahora la verdad que no le tengo mucha confianza a la herramienta está buena tira buenas predicciones la utilizo bastante pero solo como apoyo y suele pasar así la primera semana vos lo llamás y te dicen no sé está eso ahí y no lo miro está buenísimo y es en esa recurrencia de llamada hola cómo estás cómo estás usando la herramienta qué te parece pero es verdaderamente la presencia de un humano enfrente de un humano para que estés a utilizar la tecnología más allá de poner la tecnología y ver qué pasa perfecto sí muy interesante lo que planteás como estar presente y acompañar todo ese proceso de adopción de forma muy como cercana exacto es verdaderamente una cercanía y empujar a crear esa inercia de ok esto me sirve esto me puede traer valor y a esa carretilla le vamos a sumar más herramientas le vamos a sumar más tecnología preinformes priorizaciones etcétera etcétera pero ante todo y de hecho es algo que están haciendo ahora en la clínica alemana que tienen un proceso de integración muy interesante de herramienta de inteligencia artificial donde la primera cosa que hacen es ver cuál es quién utiliza y cuál es la tasa de uso si la herramienta no es utilizada por nada por tan buena que sea la tiran porque por tan buena que sea la herramienta por tan altos rendimientos por tan validez clínica si no es utilizada por el médico no aporta valor totalmente me interesa por ahí ahora me echar un poco con algún representante del centro de salud la doctora García cómo fue la experiencia de ustedes en el hospital británico con integrar alguna de estas herramientas hola qué tal bueno muchas gracias por la invitación y hola a todos bueno nosotros tuvimos y estábamos teniendo dos experiencias nosotros compramos algo que que ya estaba realizado que nos fue un proyecto de Fujifilm que es nuestro PAX y ellos en plena pandemia nos dieron bueno hoy habla todo el mundo de la inteligencia artificial ya viene hablando lo importante es cuando te dicen toma y usala y era justamente en plena pandemia y nos dieron cómo lo usábamos ¿no? fue nuestro primer camino en esos dos años de cómo integramos el flujo programa de trabajo algo que era un detector de consolidaciones de placas de toras y estratificación del ritmo ¿cómo nos fue? nos fue muy bien cuando la aprendimos a ver para qué servía que era y que nos ayudaba muy bien estuvo Guillén diciendo uno tiene que hacer este camino o sea vos le tenés que decir al médico cómo lo vas a hacer o sea dejársela para qué para qué sirve para qué en qué me prioriza me prioriza prioriza un montón el trabajo radiológico y el tiempo de los médicos y después hicimos nuestro propio producto o sea dijimos bueno hace dos años dijimos bueno veamos por qué no nosotros como hospital junto con el servicio de imágenes y con la gente de infraestructura y tecnología armar y crear nuestro propio algoritmo en base a lo que este dijeron recién es ¿qué necesito yo? porque el primero era el objetivo o sea el primer objetivo nosotros somos derivación es un centro de derivación de ACV de isquemas cerebrales donde el tiempo es vital y donde nosotros no elegimos la hora en que viene el paciente sino el paciente viene a cualquier horario los ACV tienen alta predominancia en los tiempos de la noche donde no hay médico junior ni senior ni senior sino hay muchos residentes dijimos bueno acá un algoritmo que ayude o que soporte la parte médica y que me acelere procesos como es el ACV como nuestro segundo modelo fue la detección automática del volumen del infarto esquémico cerebral mediante resonancia ¿por qué? porque dijimos bueno primero el objetivo es decir ¿para qué quiero esto? después ver los recursos y fuimos juntando y trabajando de manera conjunta con la gente de infraestructura de tecnología cómo íbamos a dar forma a esto y si realmente era útil y esto iba a servir por eso está montado en el PAX y mientras el estudio se va haciendo él va detectando entonces cuando el médico que está en la consola va a recibir la alerta de que hay un infarto además de medir el volumen es decir nuestra experiencia tanto en lo privado como en nuestra producción propia fue bastante buena esto tengo para decir para que los otros oradores saben bueno excelente me interesa también conocer del otro lado del océano Xavier Pastor ¿cómo es? ¿tienen integrada alguna herramienta de IA en el flujo clínico en el hospital clinic? ¿cómo fue el proceso de integración? ¿quiénes participaron? ¿qué perfiles? muchas gracias Candelaria y todos por invitarme a este panel a ver yo diría que así para ir rápido y conciso estamos aprendiendo estamos aprendiendo cómo hacemos todas estas integraciones y en este sentido estamos en líneas diversas porque una de las características o de las dificultades o de los retos que se plantean en medicina es la heterogeneidad de los datos y tan importantes son los datos estructurados como los textuales como la imagen como la genómica como las bioseñales etcétera entonces en este sentido pues tenemos varios proyectos de investigación que están todavía en una fase de análisis de pilotos y veremos a ver de todo eso al final qué queda pero sí que tenemos dos proyectos que sí que tenemos muy consolidados y además desde hace años que he tenido ocasión de presentar en algunas jornadas anteriores pero para hacerlo resumido hablaré uno es un proyecto de codificación automática de textos clínicos para poder transformar lenguaje natural en códigos CIM10-CM para poder tipificar los diferentes episodios de atención sanitaria a partir del escaneado de los diferentes documentos clínicos fundamentalmente el informe de alta este es un proyecto que está muy bien muy sólido y además que estamos expandiendo porque hemos visto pues que precisamente por su fiabilidad y de la manera como lo hemos encajado con el colectivo profesional donde quizá los que presentaban mayor resistencia a la aplicación de esto eran los documentalistas nosotros los convencimos de que se convertirían en los maestros del sistema de procesamiento del lenguaje natural y así es y gracias a eso hemos conseguido unos niveles de performance muy buenos que además nos han permitido aplicar la tecnología no solamente a los episodios de hospitalización sino a toda la actividad que se hace en el hospital y eso que ahora estamos haciendo a final de episodio lo estamos trasladando al inicio de episodio ¿para qué? para poder sobre esta codificación automática evidentemente con sistemas de PLN con Machine Learning supervisado por este equipo de expertos poder comenzar a clasificar los pacientes porque la clasificación de los pacientes nos va a permitir a partir de ahí empezar a aplicar otros sistemas de soporte a la decisión y como digo hacerlo desde el inicio del proceso no desde el final que es como lo hacemos ahora por lo tanto ya digo que es una experiencia muy positiva gracias también desgraciadamente al proyecto COVID hemos podido avanzar mucho en la herramienta para detectar entidades muy diversas ya no solo diagnósticos y procedimientos con un grado de fiabilidad muy alto y poderlas también transformar en códigos en este caso SNOMED compatibilizándolo con códigos ICD ICD-10 ICD-11 y SNOMED también esta es una línea consolidada y que se está utilizando diariamente continuamente la otra línea va por otra vía de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial declarativa basada en ontologías para un sistema de soporte a la prescripción a los profesionales que ya también está funcionando desde hace años y que funciona pues muy bien y lo estamos extendiendo en este sentido quizá dos características y con esto a cabo esta primera parte la experiencia nos demuestra que todos estos sistemas al final tienen un componente local y temporal cuando digo local quiero decir que hay cosas que son propias del centro donde se aplican y que por tanto difícilmente son exportables algunas sí otras no incluso dentro del hospital incluso dentro del propio hospital hay ámbitos de aplicación en que la exportación no es 100% efectiva y en segundo lugar la temporalidad es decir hay que estar supervisando monitoreando continuamente la performance de estos sistemas y a la que se detecta pues que baja el rendimiento ver el por qué y corregirlo adecuadamente y tanto en los sistemas basados en inteligencia artificial modelo de DRIVEN como los sistemas declarativos porque también la medicina cambia y los conceptos cambian y hay que ir actualizando el conocimiento que está representado ese sería mi resumen de sobre todo estos dos proyectos que como digo ya se utilizan de manera rutinaria en la práctica asistencial del hospital otros son proyectos en los que como digo estamos investigando y analizando muchas posibilidades sobre otro tipo de datos clínicos muy interesante muy interesante bueno nos queda para que se presenten un poco también lo que están trabajando en Entelai Mauricio Fares hola que tal como anda a todos bueno gracias por la invitación y poder participar acá y un poco bueno contar quizás para agregar a lo que están mencionando muy interesante algunas de nuestras experiencias de la vida real nosotros para los que no nos conocen trabajamos con modelos de inteligencia artificial en alguna parte asociados a imágenes y en otra parte más de interacción y diálogo con el paciente para asistirlos en su experiencia en el sistema de salud en lo que es imágenes contarle una experiencia muy interesante que estamos teniendo en Brasil con DASA que es uno de nuestros clientes más grandes AIDAS hace un centro diagnóstico muy grande para las personas aquí de Argentina hace poco adquirió diagnóstico Maipú y se está expandiendo en la región y con ellos hicimos un proceso de integración lo que es nuestro algoritmo de volumetría cerebral dado una imagen de cerebro la procesamos y la comparamos con una base normativa que tenemos generada en Latinoamérica y eso permite a los médicos tomar mejores decisiones en enfermedades muy importantes como puede ser demencia epilepsia y esclerosis múltiple y eso imagínense conectar un centro con más de 100 resonadores en distintos packs tiene el pack de Philips así que fue un trabajo muy interesante con ellos y que demostró esto cómo se pueden trabajar y si se siguen estándares se puede interoperar y generar un proceso de conexión y ahí también el aprendizaje es que creo que lo mencionaba antes también Guillermo y un poco de alguna manera Carlos siempre hay una parte que es importante que es lo médico es decir bueno como médicos que consumimos un sistema tenemos que tener ciertos parámetros para ver cómo funciona y eso se está avanzando mucho en el mundo para decir bueno yo como cliente como consumidor de algoritmos de inteligencia artificial me tengo que fijar en esto y esto tengo que trabajar en eso cuando empezamos hace un par de años no había tanto conocimiento y hubo que hacer mucho un trabajo de educación para decir bueno cuáles son los elementos para elegir un buen algoritmo con un rendimiento pero sumado a eso viene dos patas muy importantes que es la tecnológica la integración lo que mencionaba Ignacio antes la importancia de la interoperabilidad de poder integrarse con un PAX para un algoritmo es clave y en ese sentido la experiencia que tuvimos fue excelente con los chicos de Philips y por otra parte digamos además de esa parte informática hay una parte de seguridad que es súper importante todo lo que es que la información de los pacientes esté segura sobre todo si estamos llevando ahora muchas cosas a la nube y eso es una pata que generalmente hay que trabajar un montón con los hospitales porque es un área que no depende de los médicos el médico por ahí no tiene tanta conciencia dice vamos quiero esto y después choca contra informática seguridad y otras cosas y después la pata financiera un modelo fantástico muy lindo el médico está más cómodo pero al financiero no le importa que el médico esté cómodo le importan los números entonces hay que trabajar mucho en esto mostrar el valor clínico que por ahí uno es lo que pone el foco porque como médico es lo más importante pero también hay que mostrar un valor de integración con IT y de interoperabilidad y un valor financiero es decir tiene que quizás no generar mayores ingresos al hospital por ejemplo pero si tiene que generar tiene que ser neutro o no tiene que generar mayor coste hoy salud está con un estrés financiero enorme sobre todo en Argentina en todo el mundo que también mencionaba y nace un poco los desafíos del sistema de salud entonces tiene que ser si genera un ingreso adicional por ejemplo porque detecta más pacientes por una cuestión de marketing fantástico pero al menos tiene que ser neutro y ahí también los hospitales y los centros están cada vez más desarrollando protocolos para hacer eso entonces se evalúa la parte clínica se evalúa la parte financiera y se evalúa la parte de integración entonces ahí en esas tres patas creo que este fue un ejemplo muy rico en cuanto a todo el aprendizaje de años de trabajo con ellos y después el otro ejemplo quizás yendo más acá local también que eso entiendo que está grabada la charla muy buena de Maximiliano Pico de Grupo Swift Medical en donde ellos están trabajando con esto de mejorar la experiencia con chatbots con asistentes o sistemas de IA para que los pacientes puedan tener acercarse a los médicos de manera más segura más confiable con toda la pandemia una gran demanda por acceder a servicios virtuales pero hay que mantener la calidad si uno necesita más médicos o necesita prescripciones no es tan válido quizás que la persona lo pueda pedir que en un momento se hacía en algunos lugares que el paciente podía pedir cualquier cosa por mail o por la página con tal de ayudarlo que no tenga que ir al hospital hoy sabemos que eso fue un parche y que tenemos que evolucionar a algo mucho mejor entonces ahí estamos trabajando con nuestra inteligencia artificial para que las personas puedan solicitar sus medicamentos trabajar acerca de sus síntomas y de esa manera hacerlo de una manera mucho más segura y ordenada y eso también creo que fue una experiencia muy interesante porque involucró involucra departamentos médicos de sistemas de seguridad una serie de capas de cosas que hacen los procesos lentos como suelen ser en salud pero que al fin y al cabo cuando uno mira para atrás realmente puede ver cómo cumplir todos esos pasos de clínica de seguridad de integración con IT y de estimación financiera termina siendo para la empresa que da el servicio un mejor servicio y para los hospitales también un mejor servicio entonces ese trabajo con cada una de las áreas creo que es una de las grandes experiencias que las empresas que trabajamos en el rubro nos llevamos de trabajar sobre todo con grandes instituciones y grandes hospitales grandes desafíos como siempre bueno interesantísimo lo que hicieron con DASA aprovecho para introducir a Ignacio Jauregui de Philips ya que estuviste mencionando Philips me interesa mucho esto de la pata financiera o como uno puede demostrar que va a haber un retorno financiero o como dice Mauricio que al menos no haya una pérdida eso Philips tiene alguna manera o que nos puedes contar lo miden hacen ensayos previos porque me surge pensar para poder saber cuál es el beneficio que se mejora el paciente si el caso es que la costo efectividad pasa por ahí es necesario cuantificar en qué escenario estás antes de introducir el sistema nuevo ¿no? ¿cómo medís? ahí estás muteado Nacho Sí te decía el escenario que yo particularmente manejo me dedico más a lo clínico pero lo que se me ocurre es que para poder para poder analizar el impacto financiero tenés que medir y tenés que poder tener datos para poder evaluar un antes y un después de la implementación y este tipo de herramientas es particularmente no las herramientas es decir sino los procesos clínicos son muy difíciles de pedir nosotros hablamos de inteligencia artificial ahora pero no escapa la general de la ley de un sistema de soporte de la toma de lesiones es otra tecnología pero todo lo que hemos investigado en informática en los últimos 20 años en el sistema de soporte aplica exactamente ahora y los sistemas de soporte son muy difíciles de medir concretamente cuál es la ganancia económica de la institución es difícil de tener el impacto clínico y lo económico que han derivado de eso es particularmente difícil de medir entonces yo creo que lo que hay que hacer es tener indicadores indicadores concretos creo que alguien lo ha mencionado que primero cuando antes de implementar cualquiera de estas herramientas es entender bien el problema entender bien el problema que uno quiere solucionar y en lo posible tratar de tener datos de ese problema que uno quiere atacar para poder ir monitoreando a medida que uno va implementando la herramienta estas herramientas son muy complejas hay muchos factores que pueden llegar a afectar desde la parte de la seguridad desde la parte de la performance desde la parte de la usabilidad de la gestión del cambio todo eso puede afectar es vital poder ir monitoreando cada uno de esos pasos de implementación desde antes que uno tiene el proceso virgen de intervención hasta la implementación completa incluso una vez que está implementado siempre seguir monitoreando porque los sistemas de soporte son complejos y estas herramientas empiezan a trabajar sobre procesos cognitivos que son más avanzados y más complejos y siempre hay espacio para que haya una mala utilización de esa herramienta y se empiezan a generar gastos no contemplados porque se empiezan a solicitar algunos estudios que antes no se solicitaba tenemos muchos ejemplos de eso en el hospital hubo daño clínico porque se empieza a utilizar mal herramientas se malinterpreta no queda claro lo que dice está asociado a una tarea incorrecta entonces creo que el objetivo es poder medir concretamente qué es lo que uno quiere resolver y desde que empiece a implementar la herramienta no dejar de medir nunca tener indicadores bien definidos qué es lo que uno quiere pagar y nunca perderle el ojo de eso que quiere medir y con respecto al económico eso deriva de lo clínico si uno puede analizar antes y después de una intervención tecnológica de este tipo cuáles fueron los gastos que incurrieron el retorno a la inversión o no se deriva de esas de esas muy interesante sí sí lo que por ahí uno por lo menos desde nuestra experiencia en el hospital italiano en la implementación estaría bueno definir concretamente indicadores que son los que buscas mejorar antes de la implementación y medirlos también después de la implementación que sean cosas que uno pueda medir está con los ojos vendados y no sabés si mejoraste empataste o empeoraste la situación sí que incluso es muy difícil conocerlos antes generalmente porque después podés medir las cosas que vos querés medir después pero no tenés la referencia cómo medir cómo era antes bueno y nos está quedando darle el micrófono también a dos especialistas en representación de dos muy grandes hospitales de Buenos Aires el hospital italiano y el hospital alemán bueno está con nosotros el doctor Juan Rosa Juan si querés contarnos cómo es la integración de alguna herramienta de IAN el hospital alemán que tengan en este momento cómo fue la adopción bueno gracias Cande muchas gracias por la invitación muy interesante lo que se vino planteando hasta ahora analizando distintos puntos de vista no quiero ser redundante estaba pensando en un caso que en cuanto a los desafíos de la implementación incluso no solo de la implementación sino en cuanto al mantenimiento de una herramienta de inteligencia artificial en la práctica clínica qué sucede cuando el objetivo de esa herramienta si bien es por supuesto asistir y ayudar a los usuarios muchas veces va también con otras intenciones como por ejemplo mejorar el registro y eso muchas veces cuando hablamos de registro en el acto asistencial termina representando una carga nosotros acá tenemos hace un tiempo implementada y ya funcionando una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que lo que hace es detectar en texto libre patrones como por ejemplo abreviaturas y las expande eso por supuesto para el profesional en sí no representa un beneficio directo si lo es en cuanto a la mejora del registro una comunicación más efectiva evitar ambigüedades y que justamente el mensaje se transmita el tema es ahí que también muchas veces cuando hay algún fallo en la performance o en lo que en el objetivo de lo que quería lograr la herramienta los usuarios tienen tal vez una menor contemplación y hay como una menor tolerancia por ejemplo si tal vez hay muchos casos de uso y por ejemplo algo clásico si decimos OI como una abreviatura puede ser un ovar izquierdo un oído un ojo osteogénesis imperfecta es decir hay que intentar refinar lo más posible esa herramienta hacia los usuarios específicos para evitar justamente darle una respuesta a una persona que no lo estaba esperando y eso es algo que muchas veces con las herramientas tecnológicas suele suceder que no tenemos tal vez completamente contemplado todos los casos de uso todo el universo de posibilidades dado lo amplio de nuestra área entonces ahí muchas veces implica un desafío por ejemplo el mantenimiento en hacer un feedback constante con los usuarios donde ellos devuelven tal vez errores que han encontrado sugerencias y tiene que haber un equipo para mantenerlo de la misma manera que si se van agregando terminologías nuevas porque bueno lo hemos visto en el caso de la pandemia donde han aparecido muchísimos términos nuevos y también eso sucede habitualmente independientemente de la contingencia de situaciones inesperadas y bueno eso también representa un desafío estar atrás de todas las particularidades que tal vez cuando uno lo hace y en la parte teórica dice esto va a ser un éxito va a funcionar muy bien siempre se escapan algunos detalles y son esos detalles los que terminan muchas veces marcando la diferencia y a veces se ven mucho más los casos que no triunfan o por lo menos que no cumplieron a pesar de ser tal vez la minoría como para después terminar marcando la cancha y decir esta herramienta no sé si fue realmente efectiva o no así un poco como para plantear una situación que tal vez forma parte del desafío de la implementación y bueno algo que nos encontramos acá diariamente totalmente vamos teniendo entonces mirar la parte pensar en cómo va a ser el desafío informático como decía Mauricio la validez clínica como mencionaron todos la gestión financiera elegir buenos indicadores medirlos antes y después y tener un buen equipo que gestione las recomendaciones o el feedback que vaya sucediendo de los usuarios bueno y tenemos también con nosotros a la doctora Inés Eder de diagnóstico por imágenes del hospital italiano Martina si querés contarnos cómo fue tu experiencia con herramientas de inteligencia artificial qué roles has tenido en esas integraciones bueno buenas tardes a todos un lujo estar compartiendo este panel nosotros en el hospital italiano bueno funcionó un programa que es el programa de inteligencia artificial en salud que allí va con el acrónimo que funciona en 2018 y al día de hoy tenemos implementadas dos herramientas una es para la detección automática de dencia mamaria y otra que se llama Artemisia y otra es T-Rex para la detección automática de hallazgos en radiografías de Tórax la verdad que nosotros desde el programa es un grupo multidisciplinario obviamente que desarrolla las herramientas y después las intentamos llevar a la implementación para contar uno de los casos por ejemplo en el caso de T-Rex T-Rex detecta opacidades neumotórax fracturas costales derrame pleural y mide el índice cardiotorácico no está solamente disponible para los radiólogos sino también está disponible para médicos no radiólogos y sobre todo para médicos de la guardia hay que tener en cuenta que en nuestro hospital se hacen aproximadamente 300 radiografías por día la verdad que no se llega a informar todas las radiografías y si las pocas que se informan no se informan inmediatamente entonces uno de los principales beneficios que tenemos con la herramienta es dar un soporte al médico sobre todo al médico no radiólogo para esto previo a la implementación también realizamos pruebas de concepto para ver bueno a quién realmente estamos beneficiando con la implementación de la herramienta y sobre todo luego con la implementación realizando diferentes evaluaciones de satisfacción de usuarios tanto a radiólogos como no radiólogos para evaluar si la implementación de esta herramienta les cambia algo en su flujo de trabajo y si hay algo que podemos mejorar porque la idea es ayudarlos y que usen la herramienta y por otro lado también con lo que contamos son tableros de gestión que diariamente podemos ver quiénes están utilizando la herramienta cómo qué está detectando T-Rex y qué no y que nos da también un pantallazo de cómo está día a día la herramienta implementada Muy bien se relaciona mucho con lo que decía Guillermo de acompañar bien de cerca humano a humano a los profesionales que la tienen que adoptar y para continuar un poco con la ronda de preguntas Carlos ¿nos querés contar algún caso de éxito de T-Opassium que vos digas esta herramienta la verdad el proceso de integración fue un éxito para nuestro equipo cómo vivieron ese proceso Bueno nosotros estamos trabajando mucho como les dije antes en el área de drug discovery estamos trabajando mucho con pharma y tenemos varias herramientas integradas directamente dentro del proceso de I más D de las empresas farmacéuticas pero bueno ese es otro área completamente diferente en este momento nosotros estamos trabajando muchísimo en una de las herramientas que empezamos a desarrollar hace tiempo ya pero que bueno seguimos adelante es una herramienta dermatológica para detección de lesiones pigmentadas de la piel y con el sanatorio también y con el centro medicus entonces la primera parte que fue toda la validación de ingeniería por así decirlo de la herramienta funcionó muy bien porque bueno utilizamos 8 o 10 datasets testeamos ya casi más de 60 mil imágenes todas las métricas van perfectas entonces toda esta herramienta la empezamos a desarrollar desde el principio con nuestro objetivo claro basado en lo que nos pidieron ellos ellos se sentaron a analizar un poco lo que decimos todos se sentaron a analizar cuáles eran las áreas en donde ellos veían que podían hacer una mejora significativa financiera utilizando algún tipo de herramienta y ellos dijeron bueno primer problema que tenemos es dermatología los consultorios están desbordados no damos más de que los médicos clínicos ante cualquier duda como corresponde manden derivación a dermatología y no tenemos no damos abasto necesitamos una herramienta que le ayude a los médicos clínicos realmente a derivar al paciente a dermatología cuando haya un pedido serio de decir bueno ojo esto puede ser un melanoma o puede ser un espino celular a dermatología para que lo vea el especialista y realmente tome la biopsia y haga lo que tenga que hacer entonces la herramienta de entrada la desarrollamos con los dermatólogos y los clínicos nosotros teníamos un diagrama que habíamos desarrollado lo tiraron a la basura dijeron esto no nos sirve porque nosotros lo que necesitamos es ver esto, esto y esto y nosotros que veníamos con una idea muy de 98% te saca el porcentaje de esto y que se yo bueno al final terminó concentrado en algo muy sencillo que son tres métricas muy puntuales que son capaces de entender cualquier médico aunque sea un médico étnico de consultorio externo que no es especialista en dermatología entonces una vez que logramos setear esa herramienta y la tenemos instalada y la tenemos probada implementada ahora lo que estamos haciendo es probarla en situación de vida real en perspectiva entonces tanto en ambos centros lo que nos van haciendo es utilizando la herramienta mandando imágenes y vamos viendo a ver cómo va evolucionando las métricas los falsos positivos nos sentamos y los falsos negativos nos sentamos y los analizamos con los dermatólogos que tratan de entender por qué el sistema se equivocó en tal manera o en qué el otro para aprender entonces de esa manera por ejemplo aprendimos a que había situaciones de colores en donde los solucionamos arreglando utilizando determinados filtros porque muchas veces la melanina se confundía con una lesión vascular porque la coloración al ojo humano de una costra de una cascarita por así decirlo en criollo era muy parecido a un pigmento melánico entonces bueno tuvimos que ir mejorando y la herramienta para que pudieran separar ese tipo de alteraciones así que bueno hoy en día la herramienta la seguimos probando ya estamos casi al final del proceso de hecho la semana que viene en el congreso de dermatología argentino vamos a presentar los resultados de esta primera serie local y bueno y acompañando desde cero yo creo que fue muy muy bueno la posibilidad de trabajar codo a codo con los usuarios que son en definitiva los que te van a marcar y decir no pero yo quiero una herramienta que me ayude en este sentido lo único que quiero es que haga esto y que esto es lo que me va a ayudar a mí en mi celular a decidir si este paciente lo tengo que mandar o no al dermatólogo por ejemplo teníamos una situación en donde bueno los espinos celulares se dividen en intrepiteliales y ya invasores entonces claro los grandes errores diagnósticos eran entre esas dos categorías que en realidad son la misma enfermedad y hablando con los dermatólogos dijimos bueno las unimos y espino celular Bowen o espino celular invasor da lo mismo y ellos nos dijeron no porque nos vas a llenar el consultorio con queratosis actínica que lo único que hay que hacer es observar al paciente y ellos preferirían que lo haga el médico clínico en el externo entonces mantener las cuatro categorías porque como se está confundiendo en decir que un actino una queratosis actínica es un invasor los pocos que se confundan me los vas a mandar en cambio no te estás confundiendo invasores con queratosis actínica que eso sería lo grave entonces dejalo así clasificado a cuatro y bueno y ese tipo de interacción para mí es es fundamental entonces bueno hoy tenemos la herramienta ya está a punto de salir esperamos tenerla en funcionamiento en enero bueno felicitaciones muy bien sí y es tal cual nosotros tenemos la misma experiencia que es crucial entender bien el proceso clínico y cómo es la toma de decisiones en la que va a impactar el algoritmo para que sea apropiado y que sea adoptado y aprovecho una pregunta del público para Guirón a ver cómo toman ese tema de Nazmer preguntan si tienen planificado algún proceso o alguna forma de reentrenamiento de los algoritmos para optimizarlos en base al monitoreo a los resultados del monitoreo sí sí es algo que hacemos efectivamente y que vamos mejorando la tecnología va mejorando mucho con el tiempo pongámoslo por ejemplo en Einstein en San Pablo un hospital que ya llevamos más de dos años trabajando con ello y verdaderamente el objetivo ellos hacían tienen un nivel de calidad súper alto y todas las imágenes de emergencia van con doble screening o sea la imagen vista por dos radiólogos distintos y entonces efectivamente hay imagen negativada por el primer radiólogo y negativada por la inteligencia artificial no se ve por un tercer radiólogo y estuvimos mejorando mucho a lo tiempo sobre todo en pediatría lo que hacemos es que ponemos un código QR arriba de cada de cada imagen un código QR único encima de cada imagen que el médico va a poder escanear y decir si la predicción le permitió ver una cosa que no hubiera visto si la herramienta le permitió si la herramienta saltó un falso negativo si saltó un falso positivo etcétera etcétera y colectamos después toda esa data para volver a entrenar los algoritmos eso en una parte digamos post entrenamiento enfocado verdaderamente sobre los feedback que nos dan los usuarios después para cada para cada vez que soltamos una nueva versión colectamos entre 5.000 y 10.000 imágenes que vamos a anotar con un gol estándar de 3 radiólogos 2 anotadores y un validador y cada cada algoritmo o sea digamos cada hospital tiene su propio algoritmo nosotros trabajamos con adaptación al dominio en todas las instituciones en las que estamos entonces cada vez que soltamos una nueva una nueva un nuevo algoritmo colectamos entre 5.000 y 10.000 imágenes los anotamos y volvemos a entrenar volvemos a validar los resultados de los algoritmos con esa misma con esa misma imagen imágenes entonces hay diferentes hay un pre a la hora de integrarse al hospital donde ahí construimos un algoritmo para una institución después hay una adaptación hecha por el feedback de los usuarios durante el uso clínico y después en fase de reentrenamiento ahí recuperamos todas las imágenes del feedback y conectamos más imágenes que volvemos a notar para volver a entrenar los algoritmos sobre los nuevos los nuevos releases perfecto muy interesante ya están un paso adelante y veo a Carlos con la mano levantada yo lo que quería agregar era que quería saber la opinión más o menos del panel cómo hacen ellos porque nosotros es verdad que trabajamos sobre una modalidad de algoritmo bloqueado o sea nosotros no nos gusta el aprendizaje adaptativo porque obviamente en medicina no siempre tenés el dato final no tenés la verdad absoluta entonces es muy difícil generar un sistema de autoaprendizaje porque el algoritmo puede aprender mal entonces un poco con lo que decía Guillaume nosotros tomamos los datasets que tenemos nosotros trabajamos muchísimo con genética y ómicas entonces tomamos esos datasets desarrollamos el algoritmo lo trabajamos a los seis meses hacemos un reentrenamiento empezando de cero pero no nos gusta que el algoritmo vaya aprendiendo de manera automática a lo largo del tiempo porque puedes al final generar un montón de problemas y creo que era sabía que decía que al final vas perdiendo métricas no sabes por qué y puede ser uno de los problemas ese efectivamente todo lo que es entrenamiento no supervisado es bastante peligroso el tema que hay de esa técnica es que demanda una inversión muy grande en anotadores es un pool de 100 anotadores que necesitamos para poder anotar sobre dos herramientas que tenemos no tenemos más de esas dos herramientas una de fractura y una de tórax y para esas dos herramientas tenemos más de 100 anotadores que van anotando todos los días para ir mejorando los algoritmos en los 550 hospitales en los que estamos por el mundo entonces es una inversión muy grande un esfuerzo muy grande pero que nos parece que es primordial para poder garantizar ese nivel de calidad que va a hacer que el usuario va a tener ganas de utilizarlo para volver a lo que decimos inicialmente veo también a Xavier con la mano levantada tenés que prender el micrófono perdón insistir en lo que he dicho esa supervisión continuada en nuestro caso por ejemplo tenemos comprobadísimo nosotros medimos continuamente la performance del sistema tenemos umbrales de sensibilidad que los podemos ajustar en función de los criterios que nos marcan los propios codificadores que son los que van supervisando el rendimiento del sistema y por ejemplo sabemos que cuando se incorporan los residentes de primer año y especialmente si nos llega una remesa importante de los países latinoamericanos pues hay que hay que reentrenar seguro el sistema porque pierde pierde capacidad y en ese sentido aparte de esa supervisión permanente también hacemos controles de calidad periódicos más o menos dos al año como mínimo de aquello que el umbral aquello que está por encima del umbral de confianza y que hemos dado por válido porque ya consideramos pues que el umbral de un 80% es casi seguro y así todo encontramos algún error algún error que se corrige y se reentren al sistema por tanto de alguna forma lo que decía antes que no sufran los expertos en el dominio porque vamos a necesitar estas nuevas figuras estas nuevas funciones por decirlo así para estas figuras para que hagan estas tareas de supervisión y en otros casos como os he dicho aquí cuando por ejemplo tenemos un proyecto que está intentando predecir las posibles complicaciones de los pacientes postoperados de cirugía mayor para decidir el destino de estos pacientes los pasamos a la sala general o bien los pasamos a la sala de cuidados críticos de cuidados intermedios entonces claro esos son criterios son algoritmos que se basan mucho en datos provenientes de la monitorización que eso más o menos pues se podría considerar bastante estable pero también de parámetros de laboratorio entonces ahí también entramos pues en la variabilidad en las técnicas en los resultados en los controles de calidad los ajustes etcétera y es un reto realmente es un reto de cómo en esos modelos más automáticos se puede hacer este reentrenamiento y además encima en tiempo real es decir que bueno puedes decir antes que estamos aprendiendo mucho todavía de cómo llevarlo a la realidad muy bien bueno le doy la palabra al doctor Jari con respecto a lo que preguntó Carlos me parece qué rol darle a reentrenar los modelos con los datos locales nosotros dentro de Filip le encontramos un valor a eso al tener que disponibilizar las soluciones para tantos clientes tan diversos es muy difícil hacer el trabajo artesanal que sin duda es el mejor que como que mencionó Carlos de implementar una solución y ver que en realidad los espinos celulares en realidad no tendrían que vivir juntos sino separados ese trabajo tan artesanal de hacerlo en el terreno es difícil entonces si uno permitiera que en el despliegue de los algoritmos mantener una base de datos local y entrenar otra versión del algoritmo para ver cómo se representan esos usos y costumbres y formas de flujo de trabajo porque quizás en ese lugar informaban los dos querían que lo vieran el médico generalista pero quizás en otro lugar no entonces ahí como que hay infinidad de casos de uso entonces tener esta herramienta de tener otro modelo que se vaya entrenando con datos locales y que represente los usos de costumbres de ese establecimiento en particular creo que es una herramienta que puede llegar a ser que puede llegar a ser útil y tratar de pegarla al contexto porque si tenemos una herramienta genérica que empieza a sugerir cosas empieza a proporcionar tratamientos o guías clínicas que no son adecuadas al ámbito donde se desempeña empieza a suceder lo que dice Juan que la gente empieza a no utilizar el sistema o a descrever del sistema entonces yo creo que esa herramienta poder reentregarlo con datos locales me parece que puede ser una solución bien una pregunta del público que aprovecho a hacerse a la doctora García cómo fue así si nos contás bien de primera mano como jefa de servicio tu experiencia cómo viste que hayan percibido los profesionales de la salud la intervención o la incorporación de este nuevo sistema el flujo de trabajo entiendo que en diagnóstico por imágenes están acostumbrados a utilizar herramientas y utilizar softwares fue distinto en este caso es lo mismo cómo se adaptaron a ese campo está bien yo les cuento la experiencia yo estoy como dividida entre primero como usuaria médica segunda como gestora manejo el servicio entonces tengo que cuidarlo económico y a su vez generar la transformación digital eso está propuesto y debe de ser así la transformación digital está en camino la inteligencia artificial está dentro de esa transformación digital yo quiero o no quiera eso va a ser así así que lo tengo que facilitar y por supuesto a nosotros hace 20 años que tenemos los radiólogos guardados en packs imágenes y nos preguntamos qué vamos a hacer y obviamente creo que la inteligencia artificial comenzó con las imágenes lo importante es que la institución de salud sea chico sea grande y acompañe al cambio es decir yo como jefa de servicio se me ocurrió ser una parte de inteligencia artificial por eso lo planteé al hospital y se generó la fusión porque y de dónde nos nutrimos nosotros del dato entonces como yo no estoy en un supermercado si estoy en un hospital quien me manejo quien me nutre el dato es el médico y si yo no hago foco en el médico quien me va a cargar la historia clínica y no me va a estandarizar el dato y a futuro si a futuro nosotros no proyectamos que el dato esté limpio para que el día de mañana queramos hacer cambios en historias clínicas o que el informe médico supongan ustedes que la impresión diagnóstica me ponga a ver valórese con la clínica si en cambio yo pongo impresión diagnóstica y la imagen es compatible con tumor quístico de páncreas esa palabra ese dato a futuro me va a favorecer a la transformación digital y a seguir generando ese algoritmo creo que es vital quienes manejamos el servicio de salud o quienes dirigen las instituciones de salud replantear que esto debe de ser así la inteligencia artificial debe estar incluida en los grandes hospitales o en los chicos y empezar en la universidad usando el glosario de lo que significa en las residencias y los que manejan el hospital empezar a ver cómo acompañan esta transformación digital y poner la inteligencia artificial dentro de esto pero al que tienen que convencer es al usuario es al médico y preguntarle qué es lo que necesita y decirle mira necesito que me pongas bien los datos porque es por lo que yo me voy a nutrir creo que yo lo hago simple lo simple es con lo que nosotros nos encontramos con quien el flujograma y todo lo otro uno lo va a ir aprendiendo pero si yo no tengo datos y estandarizados datos y el residente de primer año me lleno de una historia clínica o un informe mal no sé qué va a pasar después a futuro eso es lo que tengo como reflexión ¿me escuchan? perdón se me fue el micrófono un minuto bueno muy interesante también el punto de vista de gestora asistencial y de investidora a la vez bueno estamos en hora si alguno quiere comentar algo para cerrar los que por ahí hablaron solo en la primera ronda alguna reflexión final alguna recomendación para el público no sé si reflexión final yo justo me quedé con un comentario un poco lo que quería agregar era tener en cuenta por un lado no tanto del lado yo del que desarrolla herramientas de inteligencia artificial sino que las incorpora a su proceso de trabajo tener en cuenta por un lado lo que mencionaba recién la doctora en cuanto al proceso en sí de aquella herramienta que voy a incorporar de alguna manera tiene que adaptarse al proceso y por otro lado también tiene que adaptarse a mi contexto a mi población y al lugar donde yo estoy trabajando es decir por eso tengo que ver un poco también lo que decía Ignacio el set de datos con el que fue generado a ver si es parecido a donde estoy yo a mi población y también por otra parte un poco lo que hablaban del desarrollo de qué tipo de herramienta o qué tipo de algoritmo voy a implementar y también coincido con la parte de lo que serían los algoritmos supervisados de aprendizaje supervisado donde de alguna manera sé que hay una comprobación de un humano en cuanto a lo que está sucediendo porque en nuestro ámbito de la salud un error puede costar muy caro por más que tal vez pueda aparecer un detalle después eso puede impactar de una manera muy significativa en la vida de algún paciente por lo cual en ese caso me fío más de algo que haya sido de alguna manera supervisado por alguna persona perfecto perfecto bueno muchísimas gracias damos cierre al panel muchísimas gracias a todos por estar acá estos ocho panelistas de lujo para nosotros es un gusto que ustedes hayan podido hacer el tiempo para conectarse y estar todos juntos en el mismo Zoom es un orgullo ser auspiciantes de este espacio y de este encuentro así que muchísimas gracias están los contactos de los panelistas en la plataforma para el público si los quieren contactar invito a los panelistas si quieren responder por el chat a preguntas que estuvo haciendo la audiencia también y bueno eso no más que agradecerles y ojalá tengamos muchos más espacios y encuentros así para divertir todos estos temas vamos a ver